Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver primeros pasos, impresiones y tutorial de Helldiver 2 de playstation en playstation y de playstation estudio y de Harrowhead español 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 porque porque estás puesto como el idioma como 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 pero tío pero pero texto de voz pero por qué cojo pero porque te ha puesto como el método como si fuera para gente discapacitada tío ¿Qué coño, eh? bueno espera un momento voy a dejar el chat de voz micrófono abierto como lo tengo aquí cortado juego multiplataforma activado vale ah bueno los textos no están en español qué pena tío pensaba que iban a estar en español super tierra nuestro hogar prosperidad libertad democracia nuestro modo de vida pero la libertad hay que ganarse santa libertad hostia que bueno tío no te suena escenas como esta se repiten por toda la galaxia ahora mismo tú podrías ser el siguiente a lista de demuéstrate que tienes la fortaleza y el valor de ser libre únete a los Helldivers forma parte de la élite que mantiene la paz descubre formas de vida exóticas y propaga la democracia gestionada por toda la galaxia sé un héroe sé una leyenda sé un Helldiver qué bueno tío eh la intro es muy buena eh la intro es muy muy buena no me creo que vayamos a convertirnos en Helltimer no me creo que vayamos a convertirnos en Helltimer llenando la fita recluta prepárate para bajar liberar la galaxia aplastar bichos el sueño de todos los niños buena suerte ahí fuera te veré en el frente vale empieza ya lo que sería el tutorial ¿no? voy a bajar un poquito el audio que no quiero dejaros sordos vale yo creo que ya puede estar bien modo medianoche ¿esto qué es? reduce el rango dinámico del audio de juego beneficio si tienes bloominvado vale perfecto vamos al lío usa el mapa para ir a las instalaciones vale no se puede quedar el mapa abierto ah sí sí no cuando corro se guarda tío empezamos mal a mí me gusta el mapa bajito siempre permanente el mapa atención soy el general el héroe de guerra más veterano y curtido de super tierra y no se le impresiona fácilmente el entrenamiento de los Helldivers es la prueba más dura de la galaxia pero eso no es suficiente para sus impresionante pero basta de charla estos obstáculos exigirán todo lo que tu excepcional físico sea capaz de darnos esto es de verdad lo definitivo en marcha soldado vale en todos mis años de experiencia jamás había visto tal perfección acrobática creo que ya estás preparado para el reo circulador de combate realista ya llegó la onda de la verdad ¿qué? pulsa dos veces para tirarte al suelo ¿qué quieres que haga? ah coño joder que paro mira ahí estoy yo hostia puta vaya rayada chaval la mejor simulación es la simulación real ahora activa de una vez el simulador de lesiones en combate ¿te parece el simulador de lesión que me han reventado? me han dado solta libertad cuenta sangre agarra ese steam y curate tú mismo ¿what? que coja lo que es tío ah coño no lo veía carajo vale listo como nuevo ahora espabila vas a enfrentarte a la némesis de la democracia recluta ahí lo tienes un termílido la lacra de la libertad coge el arma y enséñale a ese bicho el significado de la libertad una precisión letal ahora cierre el agujero de los bichos con una granada porque si no se quedan apareciendo vale ¿cómo tiro la granada? ah vale hay que equiparla y luego tirarla ¿no? vale vale ¿y cómo cambio cómo cambio vale el cuadrado cambia entre perfecto vale ataque de precisión ¿esto qué es? que hay que meter un combo ya me las había cargado yo sin querer a todos fuera vamos al lío vamos al lío algo sobre lo que no tienes ningún control lo que sí puedes hacer es usar la estratagema refuerzo para sustituir a tu camarada joder no veo el comando hermano que bueno lo de las estratagemas tío vale vale si te mueves resulta más difícil apuntar hombre sé que si me muevo resulta a hostia pero resultas literalmente invencible bueno invencible invencible no sé yo qué decirte es muy bueno tío lo de las estratagemas no recuerdo si era así el primero me mola muchísimo tío lo malo es que los trofeos son un poco jodidos los trofeos son jodidillos vale 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 y como vale dejando pulsado vale la banda sonora es muy buena también toda mi vida había visto una activación de terminal tan perfecta bien en algún lugar cercano hay una bandera de super tierra cógela y plantala donde todas puedan ver su democrática gloria asegúrate de mostrarle el debido respeto se va muchísimo tío se va muchísimo la metralleta tío estupendo no he hecho nada pero me merezco mi capa ya está sin trampa y cartón completa el entrenamiento básico vale ya tenemos el primer trofeo ya tenemos un primer trofeo me gusta vamos a ver aunque sea el menú si hubiera pase de batalla que no lo recuerdo y menú pase de batalla y alguna misión más una misión más aunque sea nivel 1 KB de el Sephirox Helldiver 2 Marte bajo control de Supertierra nombra a tu nave super destructiva padre fundador del pueblo hostia hostia llegar como crionizado tío enhorabuena enhorabuena por completar el entrenamiento Helldiver ahora estás al mando de esta nave el oficial de democracia te espera en el puente te doy la bienvenida a la guerra galáctica vale tengo que completa una abstracción de misión misión 3 o misión 3 veces lo que pasa que yo creo que falta una coma o no lo sé porque acaba dentro de 5 horas si acabas de empezar a jugar hija puta va a la fuente de destrucción también se va a comenzar yo vale necesito gestión de la nave no tengo acceso vale gestión de la nave no tengo acceso vale gestión de la nave todo ¿este quién es? ¿qué quiere? vale esta es la media de la nave aquí puedes echar un vistazo a los arsenales de la nave preparatoria de la misión vale principal ¿me puedo cambiar? claro yo soy tu padre oh what the fuck what the fuck ay mi madre ay mi madre lo he roto en el minuto en 15 minutos he roto el juego ya dime que dime que no tengo que repetir el tutorial dime que no tengo que repetir el tutorial hostia chaval no lo he cortado para que veáis a mi no me gusta cortar los vídeos para que luego digan no no muestran los fallos no no yo muestro todo compadre hostia me acabo de quedar loco chaval me acabo de quedar loco he roto el juego en el minuto 16 voy a ver si me puedo cambiar de nuevo vale aleluya que ha pasado solo hay una vale personaje puedo elegir diferentes personajes tarjeta de jugador no hay mucho ahora mismo potenciador en nada y carrera nada vale aquí tampoco ¿no? armería es la misma pero bueno en armería tampoco tengo nada ahora mismo vale vamos a ver una misión más vale guerra galáctica te damos la bienvenida a la guerra galáctica aquí la comunidad lucha unida contra sus enemigos comunes perfecto la libertad está siendo atacada la plaga la plaga terminida amenaza con dispersarse sin control ninguno vale perfecto las órdenes supremas representan los objetivos de la comunidad de Helldriver vale libera todos los planetas entre la superficie de la tierra y no sé qué del ángel proyector del ángel vale pasa el ratón sobre el sector para ver la parte que es el porcentaje liberado vale pero es como una suma tío entre toda la comunidad ¿no? what the fuck la función de proyector de la guerra ahora diferentes planetas disponibles vale voy a liberar voy a liberar a hostia 24% y 49% venga voy a liberar este que hay bastante más porcentajes seleccionar emisión impresionante para saltar vale no hay no hay más lugares en las que elegir vale ¿habrá más making automático? salto completado coordenadas de misión fijadas vale ahora ya tengo que ir atrás ¿no? ah no tengo que entrar aquí ¿no? la cápsula es esta ¿no? ah pensaba que me tenía que ir atrás vale si entro aquí entro aquí y ahora me tiro entiendo selecciona tu ubicación de aterrizaje en el mapa intenta evitar las zonas peligrosas vale misión 40 minutos what the fuck no me jodas ¿eh? selecciona el equipo de la estratagema que quiere llevarte la misión vale ahora mismo no me puedo llevar nada tío a ver no tengo más ¿no? realmente ni tengo potenciadores ni nada voy voy a pelamen voy a pelamen voy a pelamen espero que me metan con gente porque tampoco quiero meter 40 minutos de vídeo si son 20 minutillos nos ponemos en media hora 40 minutos de vídeo puede estar bien vale hice la bandera de super tierra vale ¿dónde voy loco? saca el mapa ¿dónde voy a pelar? vale me acuerdo si me encuentro me gusta la estratagema vale ¿hola? ¿qué estratagema? ¿cómo? ¡ah! ¿estratagema esencial para el objetivo no disponible ya? ¿cómo que no? ataque orbital entrante estratagema esencial para el objetivo disponible joder vale tío ¿pero por qué no me deja tío? vale vale bandera que llega es esa ¿no? de ahí arriba ¿no? sí perfecto voy para allá ¿qué es esto? interactuar la figura del marmo sintético cierra mensajes vale ¿y el man making tío? izamiento de banderas se está izando solo entiendo ¿no? lo que no entiendo por qué no me han metido con más gente tío te lo digo en serio no lo entiendo última recarga tío solicita reabastecimiento cuando te quede vale reabastecimiento qué paranoia tío lo de iniciar la bandera lo de izar la bandera vale aquí hay un bicharraco gordo lo voy a reventar cuánto le queda tío qué raro empieza muy raro ¿no? el juego tío ni más making ni me he metido con gente ni nada vale estación disponible ahora sí hay que ir a la estación entiendo vale ahí hay algo verde eso sirve para algo tío joder el mapa el mapa tiene como no no parecía que el mapa tenía voy a ver allí puede caer algo tío pero no me marca el mapa tío ¿esto qué es? what the fuck cojones vale vale tío pensaba que servía para algo pero no me piro un parágrafo de seguridad vale no sé para qué sirve me falta peña tío voy a mirar esto a ver qué es esta máquina abandonada que antes de mitad hace un vídeo permanece ahora inactiva no sé para qué sirve mirar esas cosas tío muestra común una de 14 busca y reúne muestras qué cojones tiempo estimado menos un minuto voy a morir lo sabe el Tato hostia le he tirado le he tirado what the fuck nada no puedo tío boom ataque orbital oprime dos veces para tirarte al suelo vale soltarán unas muestras de armas que lleven vale que eso que él que eso que él lo que ha soltado what the fuck ay mi madre qué cojones pero qué qué turbio tío qué turbio qué mal explicado tío voy a recoger esto contenedor de muestras vale tengo que puedo recoger muestras de todos estos puedo recoger muestras de los enemigos entiendo ¿no? quiero alcahuetear tío muestra común tengo dos de catorce algo se me escapa tío tres de catorce es que tiene que haber más entonces por todo por todo me vas a matar tío hijo puta tonto vale como os traigo tío entrando quería probar vale no lo he hecho mejor porque quería ver cosas quiero a mí me gusta los que lleváis tiempo en el canal y me conocéis sabéis proceder a la estación a una misión durante la noche vale los que me conocéis coño emplastador de bichos juego a una misión de bichos vale estupendo los que me conocéis ya sabéis que a mí me gusta al principio cuando cojo un juego me gusta probar cosas raras y tal y por eso pues me ha cogido la nave porque me pongo a hacer el tonto me pongo a mirar cosas etcétera 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 ya sabéis pues y si si soy nuevo podéis apuntaros y podéis apuntaros y quedaros por aquí suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal como digo siempre vale acabamos de subir de nivel subes el nivel y perfecto vale impacto del escuadrón uno no entiendo eso parece que es como toda la comunidad combate contra una misma región lo que no entiendo por qué no me ha puesto un man making abierto vale necesitaba necesito necesitaba más gente o porque es una primera misión efectos vale nueva dificultad de bloqueada fácil vale perfecto condiciones ambientales las temperaturas gélidas reducen el cadena frío de la ventisca las intenciones ventisca reducen la visibilidad vale perfecto adquisiciones ¿qué hago? a ver proceso de bono de guerra vale ¿cómo? vale es como un pase de temporada pero es gratis ¿no? es como gratis ¿no? vale sí parece que es como gratis vale este ya es caro claro este ya es bono premium vale contaba con ello vale pues está bastante bien bastante interesante esto ahora esto ya hay que pagarlo entiendo yo y créditos que hay que pagar 2120 pavos 2120 pavos ah bueno pues no está mal 20 pavos te lo gastas ¿eh? vale adquisiciones ya lo tengo vale ¿y ahora qué hago? ya está no puedo ya no puedo hacer nada tengo que seguir y tengo que pasar a otra visión vamos a ver el mapa ahora en qué momento en qué situación se encuentra no podemos ir es que tenemos que abrir tenemos que abrir difícil extremo misión suicida imposible infernal vale esto es interesante porque hay que hacer una misión en infernal ¿vale? así que no está mal así que nada gente pues vamos a dejarlo vamos a dejarlo por aquí me gustaría ver cómo sería el mapmaking abierto pero no sé por qué motivo por qué motivo no se puede así que bueno esto es esto es Helldiver 2 a mí me ha molado yo le voy a dar yo le voy a dar duro voy a intentar el platino si puede ser y bueno si os ha gustado dadle a like compartid suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós no